Fiesta recupera Contrate un buen grupo musical Y todos sus invitados y amigos Disfrutarán de sus momentos felices Contratando a Tony Hernández Y su grupo escapulario Y todo donde te oyes Si, grupo escapulario De Ciudad Alta Miranú Escapulario Ellos le tocarán todos sus éxitos Durante 5 horas por un buen precio Perdona si te hago llorar El contrato incluye El DJ gratis La iluminación Un sonido profesional ¡Váganlo ya! No hay más bonito en la vida Como esta que ahora siento Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y quemar el sentimiento Cerveza el tiempo no quiero Sírvanme de la hielera Hoy tengo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que yo quiera A la orilla de una playa A una sombra negra Caballero, caballero, caballero Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba Caballero, caballero Y él naciendo por aquí Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo no fue Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Le alumbraron al morir Cásate, esposo querido Cásate, no estés así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí ¡Si es la fruta! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! Cuando yo me muera Quiero que me toquen Música viva No quiero que lloren Al contrario quiero Que lleven cerveza Como despedida Que mis amigos Brinden muy alegres Y en vez de lamentos Me echen tierra encima Quiero que me toquen Unos cuantos gustos Para irme alegre Al pie de mi tumba Suena la tambora Despegando el día En que fue mi muerte Yo no quiero lutos Ni sentires falsos Solo quiero misas De cuerpo presente Y que el cementerio Se ponga de fiesta Tendrás que me amaron Pues que no me sientan A mi pobre madre Tan solo le pido Que ponga en mi tumba Una cruz de piedra Quiero que me toquen Unos cuantos gustos Para irme alegre Al pie de mi tumba Suena la tambora Festejando el día En que fue mi muerte Con su permiso Los señores Corazones Afligidos Ya no está Toño Santana Rodeado de sus amigos Que falta Le hace a sus padres Pero más A sus hijitos Se fue un 21 de agosto Que fecha tan traicionera Hoy solo resignación Es lo único que nos quedan Todos hermanos de cariño Te decían el chocolate Para ellos fuiste su niño Como los tres que dejaste Aunque te fuiste muy joven Tu juventud Aprovechaste Dos veces fuiste casado Tus semillas las sembraste Y aquellas dos que te amaron Buen recuerdo Les dejaste Hoy vamos a recordarlo Cual si estuviera presente Cuando decía Escapulario Tu tenés Pa' que regrese ¡Fuiste! 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 Gracias.